¿Qué es el video semanal? Y esta vez voy a divagar sobre la inauguración del pasado lunes 21 del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de internacional, pues la verdad, hay que pensarlo porque solamente un vuelo internacional recibió, que pareciera más bien fue una concesión que le hizo el gran amigo del presidente para que pueda surgir un vuelo internacional. Más bien todo se fue al escándalo que produjo la señora que se puso a vender playudas allá en el Felipe Ángeles. Una cosa que la verdad ha causado conmoción por uno y por otro lado porque muchos fanáticos de pro AMLO y muchos fanáticos anti AMLO han hablado al respecto. Y esa frase va dirigida un poquito a ti fanático anti AMLO porque también de ese lado hay fanáticos y no es recomendable el fanatismo por ninguno ni por el otro lado. No me vengas ahorita con que eso de que, ah, o sea, playudas, que curios, ¿no? No, porque no te lo voy a comprar. Las playudas es algo que en el centro de la República, en el Distrito Federal y el área metropolitana de la Ciudad de México es de consumo masivo. Así que no, no te creo que creas, no sientas que es muy currios vender playudas. Tampoco me vengas con eso de que, ay, ¿qué va a pensar el turismo internacional cuando llegue? Porque te voy a contestar que va a pensar exactamente lo mismo cuando vea a todo el ambulantaje que existe en el centro histórico, en insurgentes, en el castillo Chapuitepec, que el mexicano vive de la economía informal. Eso es una gran verdad. Lo cierto es de que cómo es posible que una persona X haya burlado toda la vigilancia que debe de tener un aeropuerto internacional para ponerse a vender ambulantaje allá adentro. Y peor todavía, porque no fue la única. Hubieron gente que estaba vendiendo o pusieron su tapetito con tazas, con camisetas y con recuerdos de AMLO, de AMLO, o que decía que siga AMLO. Esto hace ver claramente, desde ninguna consideración, de que todos esos ambulantes tuvieron el permiso y la concesión fuera de ley de que las autoridades se hicieran de la vista gorda para que pudieran pasar gracias a los brazos populistas de Morena. Lo que antes era la CROC o la CNC o la CTM, ahorita pertenecen a Morena y tienen todas las concesiones de birrar la ley con tal de que se muestre un apoyo hacia un presidente, porque de por sí, de naturaleza del pueblo, no está surgiendo ese apoyo. Y este señor, lo que quiere, o veo que es lo que quiere, es de que se le aplauda enormemente, de que esto no fue la inauguración de un aeropuerto, de una obra del gobierno federal. fue una fiesta para ensalzar la figura de su egocentrismo, que siempre quiere ser adorado, a ese grado quiere. Y eso es uno de los primeros puntos de un absolutismo. Él pronto nos va a decir quién va a ser el próximo presidente y si el INE no es un organismo independiente, se va a cumplir ese capricho de ese señor, porque él no quiere dinero, no quiere ser presidente, quiere poder, quiere ser, quiere ser un héroe nacional. Y ese héroe, ese heroísmo nacional sabemos que se gana a pulso, no por decisión de uno. Esa enfermedad mental, se ya tiene nombre, tiene apellido dentro de la medicina psiquiátrica. Y ese señor está más que enfermo de eso. No por nada hablo o me refiero a él como su egocentrismo, porque lo es. Y se le dio la fiesta. Y pronto, y esto nos hizo olvidarnos de temas importantísimos a nivel nacional, como puede ser la destrucción de la selva maya debido a su trenecito. O de los manglares de Boca del Río por su refinería. Y como él, como él mismo, él mismo que juró defender la constitución y sus leyes, las está violando simplemente por poder. Eso es lo que quiere. Pero si tú no saliste a votar, no te quejes de lo que los demás decidieron. Hay que pensar mucho los votos. Hay que pensar mucho cuando sea el momento de votar. Quedan dos años más y hay que elegir ya de una vez con la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!